Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré exactamente cómo solucionar el error de dominio de Shopify que necesita atención. Primero, asegúrate de que tu registro A está apuntando a la dirección IP de Shopify, que es 23-227-3865. A continuación, si es necesario, cambia el nombre de host por el símbolo AD, que representa la raíz de tu dominio. A continuación, comprueba si hay otros registros A asociados a tu dominio. Si hay registros A adicionales, elimínalos para evitar conflictos. Después de eso, actualice el registro CENAME, establezca el nombre a www y diríjalo a shops.mysopify.com. Es importante tener en cuenta que múltiples registros A pueden causar problemas. Asegúrese de que su registro A está correctamente configurado a 23-227-3865 para permitir una conexión adecuada a Shopify. Ten en cuenta que la verificación de tu dominio puede tardar hasta 48 horas. Una vez verificado, tu dominio aparecerá en la sección de dominios de terceros de la página de dominios con el estado conectado. Gracias a todos por seguirnos. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.